Hola Constructuber, estamos haciendo una cubierta de tégola americana, un vídeo que todavía no he estado en el canal y es súper interesante, es como recubrir cualquier tipo de superficie de tejado con un material no cerámico, en este caso una tégola americana. En este caso lo estamos haciendo sobre una pérgola de madera y la terminación, además de ser un poco ligera, es rápida de instalar, fácil para que la ponga a todo el mundo y decorativa, también desde visto con la perspectiva se ve muy bonito, ¿vale? Nada, superficie inclinada, vamos a colocar un material aislante debajo, vamos a colocar la tégola americana y vamos a hacer una rematería con chapa plagada. Buenas a todos, soy Emi Montero, bienvenido a vuestro grado de construcción, construyendo casas. Ponemos manos a la obra. Bueno, pues esta es la superficie en la que vamos a hacer el trabajo de hoy, me he subido todo el material. Por cierto, tenemos un día de viento un poco incómodo para trabajar porque se burla todo. Pero nada, primero lo que hemos hecho, instalar este tipo de aislamiento, que es un aislamiento también, eso, para evitar un poco filtraciones, aunque la tela de por sí ya sería suficiente para evitar las filtraciones. Como la pendiente no es muy acentuada, hemos decidido poner también este material, aislan un poquito, tiene un poquito de fuad y bueno, siempre es una mejora. La instalación, dejarlo claro desde el principio, no somos profesionales de esta materia en concreto, pero nosotros, como habéis visto en el canal, hacemos de todo. Lo aventuramos a todo y las técnicas que vamos a usar son correctas, aunque otro profesional puede tener otras técnicas. Tego la americana, curvas, color marrón rojizo, vale, la hay verde, la hay negra, nosotros hemos elegido esta porque, como veis, el tejado de la casa se puede acelerar bastante y va a ser como la continuación. Y nada, vamos a comenzar, para empezar, nosotros vamos a darle este pequeño vuelo, que después lo voy a girar así y lo voy a clavar aquí delante también, para que quede estéticamente como una gondita por ahí. Me he hecho un trazo de punta a punta, donde quiero colocar la primera, pero antes de colocar la primera, hemos cortado unos recortes, que allí está Lucas cortándolas. Y esos son los que vamos, creo que ya hay suficientes, ¿vale Lucas? Sí. Los vamos a colocar así. Tenemos el canto bueno, los colocamos aquí así. Y en nuestro caso tenemos una clavadora de grapa, ¿vale? Hay otras que son de puntillas de cabeza gorda, pero son muy difíciles de encontrar ese tipo de clavador, ¿vale? Las alineamos las dos puntas. Y cinco grapas, y cinco grapas, será suficiente, ¿vale? Las grapas también dependen mucho de la pendiente. La pendiente es muy acentuada, hay que meterle más grapas. Así que lo primero que voy a hacer es colocar toda la delantera, y de esa manera, pues ya vuelvo colocando la segunda. Para instalar, necesito la primera, ahora ya, como he dicho, tenemos que poner los mínimos que esta parte monte aquí la mitad de esta parte. A ver, fijaros que yo me he echado el trazo este, ya lo tengo controlado, para que el agua que caiga aquí siga hacia abajo. Aquí no me voy a dar vuelo, aunque también podríamos hacer un sistema parecido a este, de que ponerle una aletita, pero yo aquí le voy a poner una rematería que he preparado, que la veremos al final del vídeo. El trazo se ve poco, pero es una cosa así. Y ¿dónde se clava? Hay que clavarlo en estas horas. No hay que clavar ni aquí ni aquí, porque esto es lo que viene reforzado para los clavos. Y he estado leyendo el prospecto y el fabricante nos dice que para la pendiente que tenemos, cuatro clavos, dos en las puntas y dos en estos dos centros. Eso es el mínimo. La siguiente, pues hacemos el encaje aquí perfectamente, buscamos la línea. Y nada, pues la primera aquí, buscamos las líneas. Y esa estaría instalada. ¿Cómo podemos instalarlo? O bien por líneas completas, o bien podemos llevar dos o tres filas para no tener que correr tantas veces. Vamos a ver cómo sería el arranque de la segunda. ¿Qué voy a hacer yo? Que me voy a buscar esta línea. Esta línea que me pongo aquí y ya sería suficiente para que esta me coja aquí algo, ¿vale? Y me pude hacia abajo. ¿Se puede pisar más? Sí. ¿Se puede pisar un poquito más? Vamos a hacer la segunda fila y lo que hago es que me vuelvo a trazar, a 10. En este caso el celapi que vamos a hacer es de 10. Hemos estado mirando según la pendiente que tenemos y según lo que necesitamos y 10 será suficiente, o más o menos lo que creemos que necesitamos para esta pendiente. Lo que estamos viendo es que vamos a utilizar muchísimo material, porque fijaros que cada poco pisa una línea, cada 10 centímetros tenemos una nueva línea. Para el trapeo, pues no podemos venirnos igual, porque hacemos aquí una línea, sino que la trapea un poquito. Y la siguiente un poquito más. Vamos a ir grapando. ¿Y dónde grapamos? Pues nos hemos dicho que estaba diseñado para grapar. Aquí una, dos, tres, y aquí en el filo, pues irremediablemente, para que una. Y ya simplemente ir buscando nuestras líneas, el encaje con lo anterior. Rapa, grapa, 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 y grapa. La siguiente. Solapamos, ahora. Buscamos la línea. ¿Esto tenemos más para acá? Como la primera. ¿O no? Puede ser. Vamos también porque ya está. Dibujo de desperdicio, ¿no? Bueno. Bien pensada. Por Javi. La siguiente. Vamos a copiar el dibujo de la primera. Mira, es cierto que hemos estado viendo que otra gente las va haciendo en escalera. Pero bueno, sí, solo vamos a desperdiciar este trocito de cada dos. Y creo que es lo que más aprovecharíamos. Rapa. Al principio hemos dicho que iba a empezar una entera y otra montada. Y vamos a ir cortándole. Pero hemos descubierto, o hemos recapacitado, hemos visto que es mejor. Empezar con el sobrante. Este es el sobrante de allí. Vengo aquí y empiezo con el sobrante. Hemos empezado con el sobrante. Esto es justamente lo que ha sobrado de aquella. Le vengo aquí y perfectamente la hay. La lineo, me busco los centros. Y la tapo. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así? Que no tenemos desperdicio. O minimizamos el desperdicio, ¿vale? Pues continuamos hacia adelante. Así. ¡Suscríbete al lado! ¡Gracias! Fijaros que estamos preparando aquí unos remates, en este caso una chapa que no la han fabricado, no la han plegado, el color no es el mismo, pero bueno, es un color que desde abajo se va a ver bonito, se va a ver muy parejo. Tiene plastificado siempre, cuesta algún trabajillo quitarle los plásticos, pero no los quitaré. Y bueno, el sistema del pliegue es el siguiente. Hemos cogido una en una 90 grados y aquí le hemos hecho un pequeño pliegue a cada lado, porque así cuando atornilla hacen más fuerza y sella aquí. Ahí prácticamente no se van a ver. Y bueno, diréis, ¿por qué estás poniéndolo si no está terminada la teja? Pues simplemente falta material, han ido a buscar el material y nosotros estamos adelantando tiempo preparando toda la rematería, ¿vale? Fijaros que este va a venir aquí, fijaros como va a venir este aquí, encima de la teja. Y ahora yo ya pues... Si es verdad que teníamos que haberle dicho al metalicero que no nos lo hiciera a 90 grados, sino que lo abriera un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo pisamos un poco y se va a abrir un poquito. Fijaros, como aquí entra la tegola, aquí cordón de poliuretano, lo atornillamos y nada. Y aquí otro cordón de poliuretano, lo asentamos y solo lo atornillamos aquí. Aquí no había tornillos. Los siguientes remates, el remate exterior. Aquel era un remate interior y este, o sea, un ángulo cóncavo, digamos, este es converte, que va hacia afuera. O al revés, converte. ¿Qué hemos hecho con el pliegue? Que ahora la cara vista la hemos hecho a este lado. Y este sí que va a 90 grados. A ver si la puedo poner así la sección. Nos tapa el paño, nos quita de agua. Lo voy a meter ahí hasta donde pueda, justamente hasta ahí. Y ahora ahí, vamos a irnos para allá. Vamos a poner el pliegue aquí y lo tenemos terminado, ¿vale? Es claro que sencillo y que queda este tipo de remate fabricado. Vamos a hacer esta forma de la viga. Y aquí, ¿verdad? Vamos a hacer este tornillo negro, que es el tipo del yiso laminado. Y mejor en negro que en cualquier otro color. Aunque si vemos que destaca mucho, pues un poquito de pintura marrón con un pincelito y también lo dejamos terminado. Y esto, pues con meter uno cada 50-60 centímetros. Y aquí le vamos a meter los tornillos. Y como estos tornillos no tienen junta goma ni nada, lo que vamos a hacer después es echarle un poquito de silicona marrón. Y eso ya va a hacer que ni el viento no lo levante. El agua que caiga por aquí es correrá hacia aquí. Y aquí, si entra alguna, como tenemos todo este margen, va a ir por abajo, ¿vale? Ahí no va a haber problemas. Para terminarlo, por ejemplo, en esta zona, vamos a utilizar de este. Igual, pegado aquí con su poliuretano. Que pise en este aquí. Y sellado todo, el agua vendrá por aquí y llegará hasta aquí. Así vamos evitando el agua en todas sus sentías. Y ya uno, tengo uno ya medio roto. Como remate delantero, yo he cogido esta opción, ¿vale? He levantado todas las capas, he metido este ángulo de PVC, que la verdad que hemos ido a buscarlo ya un poquito más oscuro que la madera. Pero es cierto que la vamos a dar con otra mano de pintura y el que más se va a hacer mejor. Queda bastante bien. Hemos plegado las aletas estas, las ondas, y las hemos grapado, ¿vale? Entonces así queda estéticamente, desde una perspectiva de abajo, queda muy bonito. Que la habíamos rematado. Y impedimos que el aire esté aliteando con esta. Esta segunda ya la va a pegar el sol. Es algo que no hemos comentado. Si os fijáis, aquí queda una zona que fijaros que hoy hace un día no muy caluroso. Hace calor, la verdad, pero que no hace sol. Y ya está, ya está el asfalto, la tela asfáltica esta está derretida. Esto solo de un día de calor se va a quedar todo pegado, ¿vale? En sitios que no hace calor, pues se suele levantar un poquito de soplete y se va pegando. Aquí no hace falta en Granada, ni en Andalucía, ni creo que en España haga falta. Porque haciéndolo en verano, siempre atendría de calor suficientemente alto como para que se autoadhiera. Y nada, y así la damos por terminada. De materias, y perdón, el aire de octavo. ¡Suscríbete al canal!